Ya no, la concha y tu madre, ¿qué pedo racita? Aquí su compa Mr. Loquendo y estoy de vuelta con un nuevo video Ah, las series de televisión, las hay de todos tipos Hay series muy buenas y series bastante malas Acaba de dropear, chad Pero a fin de cuentas todas son para que las disfrutemos y recordemos Lamentablemente al igual que con las figuras públicas Sin contenido, ahora mismo ya es que duramente, sí Nunca me habían visto tan sin contenido Esto, chad, deprimente De verdad que es deprimente, espere Las molestos que hayan visto en sus vidas Ya saben, se llenan de mamadores que ven a la serie como si de una religión Se tratara o de lo único que saben hablar Anteriormente las series únicamente podían ser distribuidas por televisión abierta O televisión de paga Pero con el nacimiento de las plataformas de streaming Ahora son estas las que se han apoderado de ese mercado Y como consecuencia tenemos series nuevas cada 8 pinches días Y digo, está chido porque muchas veces salen joyitas que te puedes disfrutar Algunas veces no tienen el reconocimiento que merecen A ver, a ver, a ver, ¿qué hay que decir viste lo viendo, güey? Que terminan siendo todo un fenómeno Y te las encuentras hasta en la sopa Eso a veces ocasiona que comiences a odiarlas Ya que los mismos fans se encargan de arruinarlas por mamar tanto con ellas Y es por eso que el día de hoy Yo creo que como hasta las 2 de la mañana por ahí Es la idea, culiao Es que después viene la Isaac y ahí nos perdemos, güey Después de las 12 viene como el... Viene apuestas a Isaac y ahí nos perdemos, culiao Vamos a comenzar En quinto lugar tenemos una serie que está recién salidita del horno Y viene directamente del país del K-pop y las cirugías plásticas Chad, exactamente Después de esta hueá viene Alerta máxima, chad Vamos, culiao El juego del calamar es una serie surcoreana estrenada el 10 Chad, les pido por favor que manden su episodio favorito de Alerta máxima Que yo no les sé, culiao Mándelo nomás ¿Qué? Fans cringe, hueón Ni siquiera lleva tanto tiempo esta mierda La plataforma de Netflix Tiene 10 días, culiao Darles spoilers La serie básicamente va de una especie de organización Que junta a casi 500 personas con muchos... Puta, conciento que siempre que veo videos de Viste Loquendo Termino peleando imaginariamente con él Lemas económicos en una isla Isla en la que se llevará a cabo una especie de concurso En donde habrán 6 juegos y el ganador se llevará mucho, mucho dinero La atracción de dicha serie es que está llena de violencia, competencias, conspiraciones y problemas de la vida real Puedo entender el éxito de dicha serie Aunque ya existan trabajos audiovisuales con argumentos bastante similares Pero esta serie al igual que muchas, se han arruinado en poco tiempo No tiene ni un mes que salió y ya nos tiene hasta la madre con tanto spam Que la gente está haciendo sobre esta Abres Facebook, abres Twitter y hay un maldito meme sobre el juego del calamar ¿Cosa popular es popular? ¿Cómo? Si amigo, ya vimos que tienes 200 pesos al mes para pagar Netflix y ya pudi... ¿Alguien está viendo una serie popular? ¿Hablando sobre ella? ¿Cómo? ¿Qué? Este ver la serie, o qué pedo con esa gente que se la pasa diciendo Alguien que me invite a su casa a ver el juego del calamar No mames mija, póngase a jalar y pague su Netflix Nada más buscan un pretexto para ver una serie y tragar gratis Pero bueno, el juego del calamar no es la primera ni la última serie a la que le ha pasado y pasará esto Pero está de la mierda como series que tienen bastante potencial Y que probablemente quieras ver en algún momento Llega una oleada de gente sin atención a mamarla tanto Bueno, no he visto a nadie haciendo esto ¿A nadie haciendo esto? Estoy pasando menos tiempo en internet, culiao, que va a caer, weón Garraja, culiao No he visto a nadie haciendo esta wea, se los juro Ni siquiera una persona haciendo esto ¡De pana! Culiao, estoy retomando mi vida, chat Let's go Chat, cae menos en internet, weón Retomando mi estabilidad Succionando mis años de oro En este puesto tenemos una serie relativamente vieja Es decir, no es vieja vieja, pero ya tiene más de una década de existencia Aquí tenemos a la serie de Stills Muy buena, muy buena Es básicamente el santo grial de las series adolescentes Si ubican esas series de... Eh, chat, si no la han visto es como a Mango Básicamente Gente, si no mito a Mango, eh... La segu, espera Skins marcó un antes y un después en ese aspecto ¿Pero por qué los fans de esta serie son de lo peor? Pues la serie te presenta situaciones y actitudes por las que pasan sus personajes Se creen los personajes Es que se creen los personajes Es que se posiciona mucho Consecuencias Consecuencias muy graves Por haber tomado decisiones muy estúpidas Pero sus fans en lugar de tomarlo como ejemplo Tienden a ver como héroes a estos personajes por todas sus actitudes mecas Así como dicen las morras de TikTok Romantizan el ser un adolescente idiota Esta serie hizo que todos quisieran ser héroes de 16 años Que toman, se drogan, fuman para verse cool Ya quiero ver como se ven de cools con un efisema pulmonar Además de hacer ver que el hecho de no bañarse es algo cool ¿Qué pedo con los tipos de esta serie? Siempre se ven bien cebozos Ninguno conoce el agua y el jabón Al parecer lo único que conocen es el excesivo Y el herpes Esta serie hace que esa morra que conoces de tu prepa La cual siempre se va a un cuarto con su novio El marihuana a fumar mota y tomar cerveza Sienta que su vida es un capítulo de Skins Y no lo es Mija, nada más te tocó vivir en algún barrio feo de Latinoamérica Mister Loquendo está muy enojado con la vida culiado Mister Loquendo Es que siempre que veo esto Mister Loquendo Está muy enojado A Mister Loquendo le levantó la novia un marihuana Lo dije bien Levantó la novia esa hueá ¿Dónde le dicen? Bueno estoy internacional curiado Ey 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 Personajes de esta serie La depresión es algo serio como para fingir tenerla solo Porque las cosas no son ¿Quién dice esa hueá? Lo argentino ¿no? Como quieres y no haces nada para cambiarlo En fin Skins es una buena serie interpretada por la mayoría de la manera más pendeja Pero está chida porque a veces salen chichis jejeje no se crean no me funen Era buena Skins me me gusta Y siento que la audiencia era como cabra chicas Tumblr para la hueá Ahora son cabra chicas TikTok Básicamente lo mismo Nunca he visto Nunca he visto Nunca he visto En la nórima La de la marca en la nórima En la casa de moneda y timbre en Madrid España Pocas veces se había visto series de acción y ficción de este tipo en idioma español Al inicio la serie fue estrenada únicamente en España Y tuvo un éxito moderado Pero cuando Netflix adquirió los derechos Su popularidad explotó en todo el mundo Las primeras dos temporadas están bastante bien La historia sigue su curso y termina en donde debe terminar Pero gracias al éxito masivo que tuvo tiempo después de su transmisión Decidieron continuar la historia Historia que hasta la fecha es de lo más forzada Pues en las primeras dos temporadas concluye la historia como debió terminar A esta serie le pasó exactamente lo que a la saga de rápidos y furiosos Sus primeras películas estaban bastante bien Pero tras su éxito mundial decidieron explotarlas y explotarlas Hasta que terminaron entregando una historia sin puto sentido Pero por qué sigue teniendo éxito esta serie Pues empecemos con que saben mantener el suspenso A pesar de tener escenas en donde dices no mames ¿Cómo mierda pasó eso? O de darle a la gente más de una serie que les gustó mucho La serie hace ver a los delincuentes como héroes Y eso al parecer le gusta a la gente Súmale el romance que existe entre el personaje llamado Tokio Y el personaje llamado Río Y tienes un montón de imágenes bien Tumblr de amor Ya sabes, esas imágenes que tu prima a la que le gustan los rateros Que andan en itálicas Quiero que en Mr. Loquendo haga un video positivo Las mejores series Las mejores películas Las mejores comunidades Lo mejor de Lo mejor de la TAM Eso es lo que quiero que viste en lo que El cual es una clara referencia ¿Ya lo tiene? ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¿Cuál es? ¿Cuál es, culiao? ¿Cuál es? Muchas mujeres se pueden identificar con ella Y suma el hecho de que es una serie que originalmente está en español Eso emociona mucho ¿Cuál, culiao? ¿Dónde? ¿El mejor qué? Espérate ¿Dónde? Top 5 fandom ¿Cuál? ¿Cuál? La gente de habla hispana Pues en inglés Pero en español no Eso jaipea más a la gente Pero pasa lo mismo que con las anteriores Ves a la gente mame y mame y mame Con la serie a través de posts, memes, imágenes con frases Que los personajes nunca dijeron Y terminan arruinándote las ganas de verla Además de que la serie está siendo sobreexplotada Y por dicha razón están entregando una mierda Mierda que la gente que no le sabe al cine Sigue consumiendo y mamando como si no existiera nada mejor Porque la gente A la gente le importa un pico A la gente quiere verla O sea, se me salió lo cinéfilo Que lleva a su novia a la cineteca A uno le gusta lo que le gusta En el puesto número 2 No tenemos a una serie en específico Aquí se encuentran las series de Marvel Y no hablo de esas series Que son unas joyitas como Der Devil o Jessica Jones Hablo de las series que salieron para Disney Plus ¿Qué? Tales como Wandavision o Falcon Y The Winter Soldier O incluso Loki Cuando salieron estas series Semana tras semana había un capítulo de estreno Y con ellos una horda de gente mamando la serie En serio, era molesto ver y ver publicaciones hablando de estas series De por si ya sabemos que los fans de Marvel son una patada en los huevos En serio, son insoportables Con esto no quiero decir que no me guste ver sus películas Pero es que de verdad hay enajenados con este universo Lo ven como si fuera lo mejor que el cine y la televisión hubiera entregado en toda la historia del entretenimiento Entiendo cuando un niño de 10 años se emociona por estas series y se la pasa hablando de ellas Sí, Julián Maler No Pero no mames Pablo, ya tienes 23 años Deja de mar... La verdad es que no son tan mal... Amar tanto con series mecas y ponte a jalar Es que Wanda sufrió mucho, güey No mames, maldita serie pitera que sacó de las coladeras a toda la gente que tiene pésimo gusto para la televisión que consume Y no importa si las series fueron buenas o malas Eso es algo que no me importa en lo absoluto Lo que a mí me preocupa es lo mucho que la gente las mama y se enajenan al grado de dedicado ¿Qué? La gente se pone soñera con la wea Todo su tiempo libre Vas a Facebook, hay un wea y hablando de eso Vas a Twitter, hay un wea y hablando de eso Vas a la escuela, hay un wea y hablando de eso Vas a un baño público en una gasolina ¿Pero qué eso pasa cuando algo es muy popular, culiao? Era y hay un wea y hablando de eso Y todo se ven iguales, iguales de mecos o mecas Wee, alguien que me invite a ver WandaVision a su casa Calle esa hija de su madre o la meo Culiao, estoy seguro que... Puede pasar con cualquier mierda, man Por último, tenemos una de las peores series que he tenido la desgracia de ver Intenté ver la primera temporada Culiao, imagínate, se conocía de repente una película, culiao, de 1980 Así, la wea de dos horas, absolutamente nada La wea más pretenciosa del mundo Pero todo el mundo le gusta A todo el mundo le gusta Y todos hablan de eso Y salen solleros de la wea ¿Por qué pasa? Eso le pasa a las cosas populares Por la chucha Hay que hacerle Aquí tenemos a Elite Elite es el resurgimiento de las series adolescentes pero en español Algo así como rebelde pero con más presupuesto ¿Qué vergas ha hecho Elite? Elite es básicamente otra serie adolescente con una trama en la que de nuevo adolescente Elite no me gustó Los culiadores mexicanos ¿Qué wea? ¿Cuáles tienen mu... ¿Qué chico? ¿Tú van a nunca visto el chaval ocho? Espérate Se drogan y viven vidas que ningún adolescente promedio vive Con problemas de lo más mecos A eso sumémosle el físico de los actores Pues la mayoría están mamadísimos y eso atrae a las pubertas de 14 años Y las mujeres increíblemente guapas que atraen a los pubertos de 14 años Que atraen a los vírgenes y perdedores Porque viven vidas que ellos nunca van a vivir Y lo peor son las personas que adoptan los personajes como el de Dana Paola ¿Qué pedo con eso? Todas creyéndose perras inalcanzables y queriendo ser una mierda con los demás Solamente porque un personaje de ficción lo es Pero está bien ¿El efecto cómo se llama esta conchito mara insoportable de... 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 ¿Cómo se llama? La main girl, la main girl ¿Cómo se llama, culiador? Esta serie, culiador ¿Cómo se llama? La vida de estos y... Efecto mandala, efecto mandala La rellina, la rellina con chinoate Leen que a sus 16 años tienen que verse como el actor de 23 años guapo y rico En conclusión Una cosa es ver una serie que te gusta y disfrutarla y una muy diferente Es que empieces a mamar y mamar con ella al grado de hartar a todos a tu alrededor Y lo peor de todo es querer adoptar la personalidad de uno de sus... El colmo de Mr. Loquendo es que algún día Mr. Loquendo tenga un millón de sub Y todo el mundo habla de Mr. Loquendo Mr. Loquendo se ha tenido que hacer un video a sí mismo Todos maman con Mr. Loquendo Imagina, Mr. Loquendo con 10 millones Mr. Loquendo muere por dentro Muere ¿Cómo? ¿Yo soy popular ahora? Cringe ¿Y si yo doy cringe? ¿Qué queda? En la cara Deberías estar agradecido o agradecida Ayuda, saquenme del reclusorio norte Va a explotar Se va a explotar Mr. Loquendo Y bueno racita Hasta aquí el top del día de hoy Si el video te ha gustado Dale a like y suscríbete Activando la campanita Me ha gustado los videos de mi... Es que me entretengo... Me entretengo yendo los videos de Mr. Loquendo Para ver más contenido como este Últimamente me ha gustado mucho más Yo soy tu amigo Mr. Loquendo Y estaré de vuelta pronto con un...